Pequeños productores del rubro de café y agrupados en distintas cooperativas se reunieron con técnicos del Ministerio de Economía Familiar para analizar la situación del rojito en virtud del cambio climático, los precios internacionales, créditos y producción. Ellos dicen que están teniendo cosechas vanas, o sea, si sacan un quintal de café, de eso medio quintal es bueno y el otro medio quintal es grano, no pesa nada. Entonces esas son pérdidas para ellos y eso se debe también a que se adelantó la cosecha y es producto de estos cambios climáticos que ahorita tenemos. Como MEFCA y particularmente el área de asociatividad y cooperativismo es seguirlo apoyando, fortaleciéndolo en capacidades, pero además esas capacidades, cómo las vinculamos con proyectos que del Ministerio se ejecutan. En el caso de Matagalpa ejecutamos un proyecto que se llama NICADAPTA y hay una inversión bastante fuerte con seis cooperativas, seis cooperativas y tiene que haber inversión desde la parte productiva hasta el tema de comercialización. El gobierno ha dispuesto de diferentes estrategias para acompañar el trabajo de las cooperativas como la promoción de las ferias en los municipios. No hay ninguna dificultad porque suba o baja el café a nivel internacional, la mano de oro familiar siempre está disponible. El problema lo están teniendo los grandes productores que requieren altos, alta, como te dijera, buen billete, por decirlo de otra manera, para poder contratar mano de obra externa para levantar sus cosechas y como el precio del café ahorita a nivel internacional está un poco bajo, entonces sí están ahí teniendo sus dificultades. Esperamos y hay que ser positivos de que nuestro producto se levante más y nosotros esperamos con este pequeño proyecto de café directo poder diversificar nuestro producto primeramente y vender mejor nuestro café porque estamos pensando en industrializar, que ya desde el año pasado pudimos ya vender un poquito de café molido. Los pequeños productores del rubro café se caracterizan por trabajar en el mismo entorno familiar en pequeñas parcelas y sin intermediarios, pero necesitando mucha asistencia técnica y capacitaciones en general que proveer gobierno por medio de sus instituciones productivas. En Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.